Venezuela nos encanta quedarnos pegados en el pasado. Chamo, yo recuerdo cuando yo era niño había unas cosas llamadas cauchos. En cambio nosotros, el reporte semanal, queremos mirar hacia el futuro. No son un mito, yo los vi. Sé que existen. Pero claro que existen. Y lo sé porque tengo uno acá mismo. Antes, tú encontrabas cauchos en todos lados. Los podías comprar en estos sitios, se llamaban caucheras. ¿Ves? Mira, tú pagabas por el caucho, por la alineación y el balanceo y además tenías que darle plata al señor que te montaba el caucho para que se comprara algo para el café. ¡Vamos! ¡Wow! Triste final, ¿eh? Triste final. Hola. Tranquilo, Chamo. Tranquilo. No pasa nada. ¿Qué pasa? Él era un cauchero. Él era quien vendía y ponía los cauchos antes de la gran desaparición. La gran desaparición de cauchos comenzó hace años. En el 2015, lo recuerdo bien, el mismo año en que comenzó la desaparición de baterías para carros, respuestos de vehículos y hasta Postinor. Ese año, creo que el último caucho que se vendió fue Maracay en octubre, que lo compró, por cierto, un señor llamado Lorenzo Mendoza. Le costó 600 millones de bolívares. Que para su pesar, esa misma semana se le explotó el caucho de atrás del carro y le tocó conformarse al pobre con viajar solo en helicóptero. Hasta el otro año, donde comenzó la desaparición de astas de helicóptero y se quedó sin poder viajar. Ok, ya nos ganamos la confianza del cauchero y lo convencimos de que nos enseñaron a Chiva, que así le decían a los cauchos viejos antes. Tenía años sin ver un radial tan de cerca. Todavía tiene banda de rodamiento. Cauchero, ¿tú crees que esto todavía sirva? Ok, eso es dialecto cauchero. Él quiere decir que esto es la reliquia de su familia y que él cree que todavía, todavía, esto aguanta por lo menos un mes. Yo no lo puedo creer. Después de la gran desaparición, todo se quedó sin cauchos. Los carros, las motos, los autobuses, las avionetas, las maletas, hasta las sillas de ruedas. Los paralíticos les tocaba trasladarse en caballo. Algunas veces se caían de ellos, por suerte ya no podían caminar. Nos tocaba subirlos de nuevo y amarrarlos con correa. Fueron momentos muy duros. Cada cierto tiempo aparece alguien en Mercado Libre vendiendo cauchos en dólares. 4.000, 5.000 dólares. Hay historias incluso que la alta sociedad organiza una fiesta en las que hacen que un stripper salga de una torre de caucho. Pero esos son rumores. Todavía ni siquiera se le ve la malla. ¡Nada! No, 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 tranquilo. Él dice que lo tratemos con mucho cuidado. ¿Qué es eso? ¿Una batería de carro? Corre, 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 corre. Yo no sé. Capaz dentro de 50 años miraremos nuestra época y pensaremos en todo lo que tuvimos que hacer para conseguir cauchos, interiores. Pero los interiores también desaparecieron. Nadie sabe por qué. Algún día volverán. Algún día. Si quieres disfrutar de todo este programa suscríbete, baja la aplicación y disfruta de 7 días gratis de todo nuestro contenido. Vivo Play realmente te conecta.